Entre el poderoso sonido de la danza que puso Chinita a la piel, más de mil personas en el auditorio de la Universidad de Guanajuato fueron parte de la proyección de seis trabajos del nuevo concurso documental universitario Identidad y Pertenencia. Este evento fue el inaugural de la fiesta del cine que comenzó el pasado 20 de julio en San Miguel de Allende, y que ahora se trasladó a la capital del estado. Desde el 2010, el Festival Internacional de Cine Guanajuato, GIF por sus siglas en inglés, impulsa estos trabajos, que son resultado de más de 20 talleres en técnicas cinematográficas como, argumento, estructura, producción, fotografía, sonido, edición, y postproducción, impartidos por expertos como el cineasta Roberto Fiesco. Desde febrero, los equipos seleccionados realizaron un documental que reflejó sus inquietudes, intereses y expectativas en diversos temas. Los participantes de este año son, Anita dirigido por Lucero Hernández de la Universidad EPCA, Bastardos sin Gloria de Mario González de la Universidad Iberoamericana de León. Buscando el creen de José Manuel Campos del Instituto Irapuato. Nostalgia de Marcelo Briseño de la Universidad de La Salle Bajío, Judas en el Rincón de Luis Ernesto Pérez de la Universidad de Celaya. Maceo Ady Alexis Vázquez de la Universidad Utsaba de Valle de Santiago. El actor Rodrigo Jiménez presentó cada uno de los trabajos, y dio la bienvenida a ser a Uts, directora ejecutiva del GIF, Octavio Aguilar Mata, subsecretario de promoción turística, Carlos Torres Ramírez, secretario del Ayuntamiento de Guanajuato, Annalil Altamirano, de promoción de en cine y Ricardo García Muñoz de la U. Toca hablar del por qué estamos aquí y es porque el festival se ha preocupado por contar las historias de Guanajuato. Hemos dado la voz a nuestros jóvenes, al talento que tenemos en los pueblos del estado. Las películas han viajado en competencia en 80 festivales, que han llegado a Sword Corner en Cannes, y si llegan ahí, pueden llegar a todo el mundo. Muchas gracias y disfruten, dijo la directora. Después de los discursos, llegó el momento clave para mostrar a todos el trabajo de seis meses. Los ganadores del concurso Identidad y Pertenencia, se darán a conocer el próximo sábado durante la clausura del GIF en el Teatro Juárez. Los premios del concurso Identidad y Pertenencia. Primer lugar 35 mil pesos. Segundo lugar 30 mil pesos. Tercer lugar 25 mil pesos. El resto recibirá un reconocimiento de participación de 10 mil pesos. Cabe mencionar que Ducafing dará 10 boletos de avión canjeables hasta el 2019 para que puedan asistir al Festival de Cine de Cannes para mostrar sus trabajos. Recalifica tu crédito PYME. Desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx 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 ¡Gracias!